Cuenta, por supuesto, que nos da mucho gusto que la gente se vaya tan contenta, ¿no? Le debíamos hace 15 días que se fue amargada, como nos vimos todos. Yo creo que cae el 2-1 y sabíamos que teníamos que ir por más, sabíamos que teníamos, ahí sí teníamos el control del juego, porque desde que arrancó el segundo tiempo nosotros teníamos más tiempo la pelota y jugábamos en campo del rival y estábamos llegando a gol, no solo teníamos la pelota. Me parece a mí que el rival jugó mucho mejor que nosotros, dominó el encuentro, empatamos el partido, pero tampoco estábamos jugando bien, entonces yo creo que hay que darle mérito al rival y nosotros, lógicamente, esto es muy difícil de digerir, porque primera vez en mi carrera me toca perder así, nunca me había hecho más de tres goles y la verdad que me encuentro dolido y también pedirle perdón a la afición, porque yo creo que a la directiva, a todos, yo creo que no se merece el... Bueno, yo creo que ha sido un partido redondo, ¿no? Yo creo que el equipo tuvo orden, jugó bien, fue ofensivo y bueno, yo creo que se refugió en el marcador, pero muy contentos porque sacó el resultado y muy importante ganar en casa, que no lo habíamos hecho en el anterior partido. ¿Tú cómo haces? No, tranquilo, con mucha confianza y bueno, ahí vamos trabajando día a día y con muchas respuestas. Así como León vence 5 por 1 a los Diablos Rojos del Toluca, de manera contundente, así Luis Fernando Tena consigue su primer triunfo en casa, reportó con imágenes de David Torres para Berea Visión, Diego Aguirre.